DJ Jam Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Música Sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas Una asociación de penas y olvido Y una voz gritando amor no te vayas Sin ti soy el nada de una propuesta Un error que pasa a ser reincidente Una bienvenida llena de ausencia Un niño que se extravió entre la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a fuerzas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a fuerzas del cielo Y de tu mano De tu mano Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Llegare Por eso estoy dando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu oquera Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto O esa llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena La noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Del pisionera Del pisionera De tu amor en la alborada De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Eres piel morena Sueño de mi primavera Sueño de mi primavera ¡Suscríbete! 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 DJ Jam Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la raíz de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Todo fue por ella Todo fue por ella De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito Oigo ese grito de los tambores Y los timbales Al cumbanchar Y ese fregón Que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Si no te dejas atrás La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Siguen los pregones La melancolía Y cada noche junto a la luna Sigo a giro Entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo Tiene un tejido Tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre en la sangre Y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más De raíz y cal Calixto es un hombre Listo que andaba por la sabana Y de aquellas aventuras Nacimos las niñas juanas Llegamos a corozar Como bajadas del cielo En busca de aquel pasado Que era lleno de misterio No somos las niñas juanas Radiantes y muy hermosas Radiantes y muy hermosas Me gusta cantar Me gusta cantar, bailar y gozar Música Música Buena Valentina Buena Valentina Cuenta, bailar y gozar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Tú me hiciste verte Y ahora me haces obiarte Diste tanto a mi vida Luego me lo quitaste Cuantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor no frenando Y tú solo mirando Noches vacías Sin el calor de tus besos Si tú dices quererme Si tú jurras amarme ¿Por qué entonces tus ojos No vienen a un chale Cuantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor no frenando Y tú solo mirando ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí Juana la cubana Baile Como Juana la cubana Las chicas de aquí Háganle una rueda A Juana ¡A Juana! ¡Oh! Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos pasará a su hogar Báile No es tu riesgo Que la pura es la brasora Digo yo me muevo Porque se escandela Pobre que bailando Yo soy reina donde quiera Como en esta gracia Con que muevo las caderas Báile como Juana la cubana El gris se siente sabroso Como un jugo de manzana Báile como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo Que tienes que mover igual que yo Báile como Juana la cubana Viendo como yo bailo Te quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana Báile como Juana la cubana Quiero que vayan y allá pa' acá Báile como Juana la cubana Un pie pa'lante Un pie pa' atrás Báile como Juana la cubana Un poco para adelante Un poco para atrás Báile como Juana la cubana ¡Riiiico! Báile como Juana la cubana Báile como Juana la cubana Dejen espacio 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 Ahí Eso Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Te amarra Cuando quieres libertad Te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives Cuando matas Con o sin razón Cuando callas Cuando abras Cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto Toda mi pasión Cuando logras Estrugarme con fascinación No pretendo alejarme No quiero Yo no puedo Porque te quiero así 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 Tu amor es tan apático Tan lucido Romántico Y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla Te desvela Te calienta Te congela Desordaje Total Es algo loco Nada más Es tan impredecible Tan sensible Tan sensible Que se irrita Cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives Cuando matas Con o sin razón Cuando callas Cuando hablas Cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto Toda mi pasión Cuando logras estrujarme Con fascinación No pretendo alejarme No quiero Yo no puedo Porque te quiero así 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 Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Tu amor es tímido Reñido Es algo típico Pero así yo te quiero Yo tengo el punto de querer Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero Por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño Por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo suprimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darte entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Oye Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Me encontré perdida entre mis sufrimientos Y hoy cantan al viento Y hoy cantan al viento todas mis quimeras Por amor te espero Por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño Por amor me entrego Por amor te sería capaz de todo suprimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Así, Lachito Ay, ay, ay Banana like it Banana Bad, bad Banana Nice, nice Banana Sweet, sweet Banana Light, light Banana Bad, bad Banana Younger like it Banana Lady like it Banana She doesn't like it Banana I don't want it Banana Banana duro Banana Banana piezo Banana Banana perversoso Banana 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbeme a radio, muñeco! ¡Súbeme a radio! ¡Súbeme a radio, muñeco! ¡Súbeme a radio! ¡Es que no ves corazón que estoy bailando! Es que no ves corazón, que estoy bailando Ponlo de frente, dale volumen No deja los controles, solo toma si lo sube Me gusta que la música me toque el corazón Que caliente mi sangre, que sensación La música me envuelve en su mágico sonido La gente pregunta que pase conmigo Que nada de nada, tan solo la vivo Súbelo a mi negro, dale sonido Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Es que no ves corazón, que estoy bailando 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 Súbeme el radio, súbeme el radio Súbeme el radio, súbeme el radio Es que no ves Es que no ves DJ Jam Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza Ya no quiero tristeza No seré más tu pereza Ya no soy una niña No compro tus sueños de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirte de penas Yo me voy por mi veredas Y te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirte de penas Yo me voy por mi veredas Y te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirte de penas Yo me voy por mi veredas Y te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirte de penas Yo me voy por mi veredas Y te voy a suicidar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar ¡Qué desestivo! ¿Y tú? ¿Qué más vas a hacer? Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amó con gran pasión Tu corazón nene, tu corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón buscó tu inspiración Tu corazón nene, tu corazón nene Tu corazón me dio hasta la razón Ay corazón, mi corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Por ti Ay, 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 si Ay, 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 suave, suave, suave ¡Ricos! Cuando me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre, te iluminé con luz de primavera Fuera tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Bella, nadie Sabrosito Me quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero temblé al verla Pálida flor, me sonrió Mas su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Con un beso Hey Tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Y tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Y no estoy bien, ni amada Capró mi mente y mi corazón Destruyó mis pases y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Amor, por ti, mis sueños Él me dijo sin valor Ese amor no es para ti Y yo con tal tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha apagado el corazón El fuego del mar como el viento Armando olas y aliento Y con su mirada me su temblar Me golpita en mis sueños Y por eternidad la razón la pego Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Pensó cambiar mis anuncia Él me dijo sin valor Ese amor no es para ti Y yo con tal tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha apagado el corazón DJ Jam Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame, besame Besame otra vez Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Besame un poquito Besa, 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 besa Besame otro ratito Pequeña Echa tu pausa Cuando tu me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Besame Es la cosa que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame suavecito Simples y con calma Simples y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Suavemente Besame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Besame la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave 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 Es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de esconder Suave, y me siento preso Suave, besa, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin prisa y con calma Dándome el hombro, que me duele al alma Acuérdate, acérdate, no tengas miedo Solamente yo te digo una cosa quiero Bésame Pequeña, cógelo Suave